En un multitudinario acto de campaña, donde se reunieron casi 50 millones de seguidores de José Antonio López de Santa Ana Meade, quedó claro que ya ha superado Andrés Manuel López Obrador en las encuestas. Disculpen el chascarrillo, no me gusta hacer burla de la política en México porque se ha derramado muchísima sangre, pero estas notas me causan mucha alegría y me dan mucha gracia. Meade ante 50 seguidores dice que encarcelará y quitará propiedades a políticos corruptos. Pues que empiece con Videgaray, con Manlio Fabio y con su amigo Enrique Peña Nieto. Tremenda cosa, la imagen es impresionante. PRIistas abandonan a José Antonio López de Santa Ana en mitin y no sobrepasa a 100 personas. Tremenda cosa definitivamente. Meade, el precandidato del PRI a la presidencia de la república, indicó que presentará ante el Congreso una iniciativa en la que propone que la reparación de bienes y la pena máxima de cárcel se aplique a funcionarios que incurran en actos de corrupción. Ni se mordió la lengua a la rata. En un mitin vacío en la emblemática hasta bandera de la zona hotelera de Cancún, donde no sobrepasaban 100 personas, dijo que el país se enfrenta a la corrupción de los funcionarios. Es momento de darle a la sociedad una respuesta efectiva, eficiente, para castigar a los corruptos, pero implementar los mecanismos que están pendientes para combatirla, aseveró el afamadísimo José Antonio López de Santa Ana. Miren nada más la imagen. De esos 100, seguramente 50 eran acarriados. Otros 10 seguramente eran de Televisa y de TV Apesta. Y unos por ahí, de esa gente que le gusta el chisme, que fueron a ver qué está pasando ahí. A lo mejor están regalando televisiones el PRI. Vamos a formarnos a ver si nos toca algo. Es verdaderamente ridículo. Compárenlo con los mítines de Andrés Manuel López Obrador. Estas dos imágenes deberían de demostrar cómo están las cosas. No puede ser posible que en el 2018, este palurdo o el otro pelagato del PAN ganen las elecciones. Es verdaderamente imposible. Estas imágenes son prueba e ineludible de lo que está pasando. Andrés Manuel López Obrador es el futuro presidente de México. No lo pueden desmentir. Y la única forma de que no llegue a la presidencia va a ser un fraude. Y como estamos viendo las cosas, creo que el pueblo de México no lo va a tolerar una vez más. En un mítin vacío en la emblemática hasta bandera de la zona hotelera de Cancún. José Antonio Meade de Santa Ana, que fue funcionario de administraciones del PRI y del PAN, reconoció que las instituciones mexicanas carecen de autonomía. Miren nada más, ahora ven las cosas de una forma diferente cuando trabajaron para la mafia durante toda su vida. De acuerdo a medios locales, se convocó a los medios de comunicación a las 10.30 de la mañana, un evento que por las características del lugar prometía por lo menos a más de mil personas. A las 11 de la mañana llegaron los coordinadores de la campaña del candidato, José Antonio López de Santa Ana, haciendo un cerco o un corral para acomodar a la prensa. A esa hora los únicos presentes eran los medios de comunicación. Disculpen mi risa, es que me da muchísimo gusto y mucha alegría que el pueblo de México ha despertado. Luego llegaron algunos acarreados en transporte público a la convocatoria de José Antonio López de Santa Ana, pero aún así el mitin lució vacío. El evento solo duró 20 minutos, con los medios de comunicación presentes en la explanada del Asta Bandera de Cancún. Permanecieron encerrados dentro del corral al terminar el evento al aire libre, sin dejarlo salir para cuestionar al candidato o ponerle a hacer alguna pregunta. Oiga, señor López de Santa Ana, ¿por qué cree usted que nada más vinieron 20 gente a su mitin? Le hubieran preguntado, un buen periodista. Y evidentemente, ¿quién sabe qué hubiera respondido este hombre? Los medios que asistieron al primer evento del candidato en Cancún pedían a gritos que los dejaran salir. Estaban encerrados en un corral. A gritos, déjenos salir. Pero no, no, hasta que se fuera a Meade, no le fueran a preguntar algo bochornoso, como por qué nada más había 20 acarreados. Los coordinadores de este evento deberían de despedirlos, vaya coordinadores, esperaron para dejar salir a la prensa, ya que el candidato, José Antonio López de Santa Ana, se encontraba en su camioneta y dejaron a las personas acarreadas en el olvido. A lo mejor ni torta les tocó. Tremenda cosa. No olviden suscribirse. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí. Pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.